Tenemos que volver un segundito atrás porque creo que me he dejado un coso de leer Tenemos un poli... ¿Y sabéis qué? O sea, las balas... ¡No! Tenemos un problemón de balas A ver, de escopeta no he estado gastando y tengo casi... O sea, todas las que se pueden encontrar en el mapa Pero aquí tengo un problemón Y sabéis que he estado matando a los enemigos sin malgastar ni una bala Como vamos corriendo todo el mapa, deberíamos de entrar a algunos sitios así como andando, ¿sabes? Para no alertar a los enemigos, pero bueno... Ella va con prisa a todos lados, así que bueno, no pasa nada Aquí esto... ¡Míralo! Me dejé esto, lo vi mientras editaba Gracias por permitirnos entrevistarlo, director Bertrand Wilberger Somos muy conscientes de que este es un momento particularmente delicado para usted y la gente de Winter Lake ¿Tiene alguna información sobre cómo comenzó el incendio? Los expertos están trabajando duro para encontrar la respuesta Desafortunadamente todavía estamos esperando descubrir la causa ¿Qué pasa ahora que el hospital ha sido completamente destruido como director del hospital Y como alguien agradecido por todo lo que la vida me ha dado? Actualmente estoy trabajando para acomodar las necesidades del hospital dentro de mi mansión O sea que... Esto todo fue intencionado seguro Y ahora os voy a contar por qué, porque mientras he editado os acordáis del periódico que encontramos en el episodio anterior Que era uno de un Notas que había desaparecido de la cárcel O sea que se había como escaqueado de ir o tal Yo creo que usaban a la gente que entraba en prisión y tal para hacerle las mierdas estas de investigarle Porque sabéis que el Notas, no sé, Wilberger, no sé si William o alguien estaba investigando Para encontrar una cura para la mujer Y investigaba con gente Así que supongo que le metería fuego al hospital para ahora hacer la maldad esa pero en su casa Como director del hospital y como alguien agradecido por todo lo que la vida me ha dado Actualmente estoy trabajando para acomodar las necesidades del hospital dentro de mi mansión Esto por supuesto será temporal Al menos hasta que consigamos construir un nuevo edificio hospitalario También he hablado con amables donantes que proporcionarán equipo inmobiliario Que generoso de su parte, director, soy simplemente un sirviente de Dios Existo para hacer su voluntad Vamos, vale, tenemos que ir para abajo para el edificio del primer capítulo En el que estuvimos en la otra parte de la mansión Aquí hay un enemigo que no nos ha visto En principio está para atrás, para atrás ya no hay nada así que no tenemos que ir Y ahora por aquí abajo había una puerta que ya la podemos desbloquear porque tenemos la llave Y supongo que esto no encajará de una y habrá que fijarse en esto Hay símbolos sobre el ojo de la cerradura Si yo utilizo esto aquí de una no se va a mover No, vale, tenemos que examinar esto Una estrella Uh, el coso Uf, hay luz, hay enemigos, dime que no ¿Eso qué es? He visto una cabeza de algo Mi padre, esto ya lo hemos leído, ¿no? Y lo recibieron golpeando sus martillos juntos Una cama de hospital al lado Que ya me parecía No sé, supongo que por si no lo encontraste antes Pero Esto ya lo habíamos leído No me quiero dejar nada Uh, esto tiene mala pinta Las entrañas se han colocado en las básculas Vale, pero yo quiero balas Una carga de alta potencia Se puede utilizar con la lanza eléctrica Una vieja batería Es donde encaja En plan, la punta Donde encaja Hay bichos No hay bichos ¿Para qué sirve esto? Cinta de unos 18 centímetros Para guardar Balas de escopeta Vale, y esta es la parte de atrás De la silla principal Que aquí se tiene que poder coger algo Mira, los mismos símbolos Que hemos visto ahí dentro Ya tenemos esto Que era el 2, ¿no? Bueno, o sea, ahora lo miramos El nuevo recepcionista me dijo Que no importa cuánto lo intente No puedes bloquear la caja registradora Parece que el único que puede abrirla Es el Dr. Sinmayer Que ha estado desaparecido Durante la última semana Le hicieron pupa Revisé sus pertenencias personales Y no puede encontrar nada más Que un trozo de papel Debajo de su escritorio Es como si alguien hubiese Hubiera borrado todo rastro de él Cero Moneda Que se puede usar en la capilla Creo Y la morfina Esta se me lía Y ahora ¿Y ahora cuál? ¡Ay! Ya está Dale Bolsa de sangre Ok Todo esto está limpio Así que Biblioteca Este es el pasillo Vale El comedor Aquí dentro Aquí dentro está la puerta Que buscamos ¿Pero qué hace aquí El jambo este? Tío Que no tengo balas En serio Te lo digo Por favor Esto Esto Antes no estaba ahí Me debería de curar Voy a tener Con eso Si no te mueres Con eso ya Buah tío Dame balas Te lo pido Está oscuro Esto lo puedo coger Cartuchos de escopeta Si es que ya no me dais Otra arma Esto es para escuchar Otra cinta Hay entrañas por todo el suelo Huele fatal Son de algún tipo de animal Puede ser que sea de persona Vámonos Venga Espectacular Cinco Tres Ocho Vamos a ser Cinco puntas Tres puntas Y ocho puntas ¿No? Y ocho puntas Hay aquí No hay O pueden ser aristas Si son aristas Es la estrella ¿No? Vamos a intentar eso Cinco O creo que está mal también Pero bueno Hay Hay Vamos a intentar esto Que no lo he mirado Pero bueno Si funciona Pues funciona Si no Pues miramos la guía No Vale Es para no ir tan Pentágono Triángulo Y círculo O sea no El círculo Ah infinito Es boba Estoy boba Bueno Las dos primeras Las tenía bien Vale Ahora Sí Me han dado un logro Llave maestra Usa esto la movida ¿No? Hay un muletas Claro Así puedo ir andando Está cerrada Sí Para guardarme Da esto lo que tú quieras Pero bala Que por cierto Si no tengo balas Debería ir a guardar Esto lo puedo abrir Un espejo Estoy abriendo puertas Nomás No voy a abrir Tantas puertas Espérense Vamos a lutear Lugar por lugar Que si no se me lía Aquí hay un espejo Que tendremos que encender Esas luces Y pasarlo Guau guau Queda un montón de juego Queda un montón De juego ¿Qué te ha pasado? Sí Mucho hay Mi brazo ¿Qué te han cortado El brazo? Le han cortado El brazo ¿Dónde está tu brazo Amigo? Bueno Pues nada Vamos a hablarle Debería estar guardando Si es que soy mamá huevo Vamos Vamos primero por pasos Este es el cuarto de baño Pero en el otro lado Esta es la sala Donde está el abuelote ¿Qué paranoia es esta? ¿Es un muñeco? Uy Siempre me voy a mirar En el interior Pues vale A esta puerta Antes no podíamos entrar Porque esta Música de mierda Más cartuchos de escopeta Yo creo que ya quiere Que usamos la escopeta ¿Esto qué es? Un cilindro metálico Está dorado En la Ah, el bisturí El bisturí Va a cortarle la cabeza Al bicho Esto comí El ladrón mono El juez leyó la sentencia En voz alta Y con una voz Inquebrantable Deslizando rápidamente Las yemas de los dedos Sobre los pequeños bultos Que cubrían La superficie de su papel El abogado defensor Parecía hipnotizado Por los airados Movimientos De los labios del juez La madre del acusado Escribió frenéticamente En mayúsculas En un trozo de papel Que levantó Sobre su cabeza Con desesperación El mazo golpeó Su víctima Dimitió Así pues La fría hoja Cayó inevitablemente Sobre el cuello Del inocente ¿Y esto a dónde va? Ah, al baño ¿Esto es otro baño? Un martillo Aquí no se puede ir La música Como si no pudiéramos Estar aquí Todo el rato Aquí enemigo Vale, espérate Mierda Me ha visto Ahí Espérate Le voy a pegar Un escopetazo Y fue Hombre, por favor Gracias por relajarte Música Música De mierda Ah, vale Se abre solo Yo pensaba Abrirlo con una palanca La más bruta Del lugar Bueno Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero a ti No puedo matarte Doy por hecho Que esto está Muy oscuro ¿No? No No puedo matarlo Por aquí Ah, por aquí Esta puerta Esta puerta No se puede ir Y esto es otra vez El 2B Ah, pero esto me parece Un poco What the fuck ¿No? Que le arreglemos así El brazo al tío Ya está Nos podemos ir A nuestra casa Ahora sí Necesitamos Encargarnos De los bichos Que va a ser Como una escopeta Y a palo No me podría dar Bala, ¿no? Digo No sé Es que no tengo No tengo de la otra Tengo 19 de escopeta Es que Y con la Ya os digo que ¿Se ha muerto? Es que Esto si no es Con bala de escopeta Es que no tengo Otras balas Vamos a pasar El otro tío ¿Vale? Ahora cuando salga Voy corriendo Y fue ¿Qué pasa? Sí, estoy sin balas Solo tengo balas de escopeta Pero no me están dando balas O sea No voy a tocar nada de esto No toques Pues nada Solo está esta habitación Busca por todos lados No hay más balas Si te digo que no hay Llevamos Todo el rato Que llevamos aquí buscando Vale Esto no se abre Pues no Que para esto Será el cilindro este Una pistola de grapa Es usada La potencia es ajustable ¿Pero para qué Si una pistola Ah, para graparle El brazo ¿Tú? ¿Tú flipas? ¿Cómo te hemos reparado El brazo de por ahí? Bueno Y el brazo Que para no ya Yo no me estoy entendiendo De nada O sea No me entero De este juego Lámpara eléctrica Con interruptor Esto significa Que ahora vamos a poder estar Uy 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 Mama Esto significa esto Y esto ahora no me gusta ¿Por qué? Porque ahora van los enemigos A salirnos donde esté oscuro Porque ya no va a estar oscuro Y no vamos a tener Que estar encendiendo lucecitas Estaba aquí el pavos este Estaba aquí el pavos este Porque se habla de que casi Casi me engancha Sin querer No me fascines Uy Uy Está bloqueado ahí No Qué coraje me da Gastar la balita No creo que hubiéramos Podido pasar de él Vale Vale Que le ha pasado Los pasos de ella Bueno Esto era El otro lado No balas No balas Pa' mí Ni siquiera en el baúl este Gracias a Diosito No tengo ya ningún problema Me da No pasa nada ¿Esto qué es? Un arma casera para apuñalar Capaz de liberar Una carga eléctrica Así Pero de eso tengo Uff Tengo tres cargas Pero eso que utiliza La carga eléctrica Y A cada vez que la uso Puede apuñalar No, no Es como que apuñalaré Como carga eléctrica Lo mato Lo mato Lo mato Seis balas Yo aquí no entré La otra vez Aquí hay otro Bueno Este no No hay problema Ojalá Solo todos salieran Como tú hermano Vale Balitas No hay balitas Nadie le deja Natalia balitas No Ah Aquí Ana y Emma Pueden ser gemelas Idénticas Pero sus personalidades Son bastante diferentes Ana es Extrovertida Una chica ruidosa Y atenta Mientras Que Emma Es callada distante Hace unos días Y después de mucho esfuerzo Terminé de hacer Dos hermosos vestidos Para ellas Les tomo una sola tarde Destruirlos casi por completo Regresaron del bosque Cubiertas de tierra De la cabeza a los pies Con ramitas y hojas en el pelo Los vestidos estaban rotos Y raídos Por un breve momento Casi sufrí un ataque de rabia Pero afruncí los labios Y después de respirar profundamente Unas cuantas veces Les expliqué Entre lágrimas Cuánto trabajo me costó Hacer esos vestidos Los ojos de Ana Se empañaron Y balbuce una disculpa Con los ojos fijos En el suelo Parecía mi arrepentida Por otro lado Emma me miró fijamente Con una expresión desorientada Y luego Por solo un segundo Una mueca burlona Se dibujó en su rostro Qué cabrona niña Sus aguas fríos Congelaron mi corazón De inmediato Aterrada por esa expresión Y sin saber Qué más hacer Les envía a sus habitaciones No cenaron esa noche Era la gemela mala Siete Lo que tengo son siete balas Ay, mía Gracias Gracias, Diosito Más balitas Está cerrada Calicanto Qué es esto Huele a podrido El botón está atascado Me lo he cargado No entiendo Una caja vacía Con un molde En forma de medallón Sí, hemos entrado por aquí Aquí están las duchas Me voy a poner Antes que nada esto Vamos a ir primero Por los laditos Que las duchas Tienen muy mala pinta Un dispositivo De hidroterapia De alta presión Utilizado a principios Del siglo XX Para tratar enfermedades mentales Me da mal rollo Uy Balas de escopeta Un viejo disquete Ah Bueno Y por el medio De las duchas No puedo pasar Y a su culito Uy, no Vamos Uy Qué te ha pasado Qué manera más horrible De morir No sé si se ha quemado O se ha ahogado O qué le ha pasado Quizás ambas Qué culito Aquí está Y aquí no hay enemigos Supuestamente Porque los he matado De nuevo Ahí está Mira al tío Vale Ahora no sé Si debería guardar Quito este Y voy a poner Va Espérate Saco este Espérate Ahora cuál es el que tengo que poner Capilla Claro Esa es la dificultad De esta mierda El papa Esto es lo que decía El cura Que nos había visto ya antes Está todo reventado ahora La estatua de papadío Vaya mierda de cocina Está peor que en el otro Vale Ya está Esto es lo único Para lo que tenemos Que venir aquí Vale Varias semanas Para cargarse Por eso lo he dejado aquí Vale Perfecto Y una batería cargada Siguiente pacho Amigo Calla Es que estas cosas Las he visto una vez en mi vida No he visto más veces esto Lo he visto una vez en mi vida En físico Ah es como Como las tarjetas SD La pestañita Pero Y ahora que usamos Para subir Para bajar Negativo Yo estuve trabajando Por un ayuntamiento Y nada más Antes de irme lo dijeron Que Que no Que Que no me iban a contratar Y menos en un ayuntamiento Vean Otra balita De mierda Que gasto Porque no me dais Balita las normales Otra balita De escopetita Y hay otro tío Míralo De pa'ca Ese no se ha muerto Tendrían que tenerlo De misma vida No uno aguanta Una escopeta Y el otro Esto que es Un disco de metal Con asa Los diales son ajustables Siendo un mierda No diga que serían los muertos Si los monstruos Han visto demasiado Los monstruos Que yo tengo la sospecha Mira otro disco Para guardar Que yo tengo la sospecha De que son Notas de Que han estado En la cárcel y tal Y se aprovechaban Para intentar curar Porque es que La mujer del Notas este Estaba enferma Vale Esta mujer Pues No sé Yo a empresa No iba Iba muy poco La verdad Hay que ver Qué coraje Gastar la palita De escopeta Para esta mierda De bichos Si es lo que aguantáis Pero es que Con el esto No lo podría matar Y esta música Súper relajante Y el bicho Este aquí De la nada Un disco De vinilo Otro disco De guardado O sea Vamos a guardar 300 veces Esto para leer Uy Qué bonito Ah mira Nos falta un coso Para completar el libro Este es el diario de María Estoy embarazada William tiene esperanza Pero es más mesurado Y recatado Que la última vez Porque la tía Perdía a todos los bebés Contrató una sirvienta Para que me sirviera Y ella no se ha ido De mi lado Al principio No me gustó la idea Pero Ana y yo Nos hemos hecho Buenas amigas Durante unos meses juntas Tiene casi mi misma edad Y comparte el amor Por el arte O sea Le puso Ana En honor a la sirvienta Algunas tardes Hablando durante horas Sobre artistas famosos Pues si hay pinturas Y esculturas Me siento un poco culpable Nunca podría hablar De estas cosas con William Por supuesto Nunca me interesé demasiado Por el único tema Que le encanta comentar La medicina ¿Estaba liada con la sirvienta O qué? Ah pues la play No Le pregunté Si podíamos jugar En play Y en pc Pero no No tiene No tiene esa posibilidad Esta es la María ¿Qué eres tú? Espera Espera The fuck No Esto es en la oficina Bueno Y no Habrá un sitio Para guardar Digo Quiero guardar Por favor No quiero volver A empezar Desde el principio Te lo pido Por favor Le falta un ojo Ha estado Encendida Hace no mucho Pero que se ha muerto Este tío Es el que buscábamos Este es el William A ver Regresé al baño Donde dejé el sujeto Y descubrí Que se había escapado ¿Cómo puede ser tan imprudente? No tengo más sujetos de prueba Y dado que todos se han trasladado Al nuevo hospital Adquirir nuevos sujetos Es complicado No esperaré más No puedo soportar Verla en ese estado Por mi culpa Y mi ego Procederé a administrar El antídoto a María María A ver si va a ser la de fuera Le he inyectado a María El antídoto Al principio Su cuerpo comenzó a convulsionar Y lanzó un grito En sonde En sonde Aparecedor Duró solo unos segundos Después de los cuales Todo volvió al silencio Mientras ella colapsaba En la cama Fue ella Su piel Su pelo Sus ojos mirándome Completamente lúcidos Cuando movió los labios Débilmente Para decir algo Me acerqué Para escuchar Lo que dijo Detuvo mi corazón William Mi padre Se ha llevado a las niñas Me alejé perplejo Sus ojos se cerraron lentamente Y una sonrisa de satisfacción Se extendió por su rostro Esperó todo este tiempo Atrapada dentro de esa cosa Para decirme esto Su vida finalmente ha terminado Descansa en paz Mi amor Las cosas indescriptibles Que te haré No tienen nombre Noa Una vez que me digas Lo que le has hecho a mis chicas Me rogarás Que te quite la vida Esto es extraño No me encuentro bien Los latidos de mi corazón Se han acelerado Mi boca está seca Mis ojos están nublados Mi garganta está apretada Estos síntomas Alguien ha envenenado mi vino ¡Hostia! Sacase a locura Esta puerta está cerrada A puerta abierta Vale Puerta abierta Aquí Fuimos de la mansión Haciendo el menor ruido posible Fuimos al puerto Bajando la colina Mamá estaba nerviosa Tenía problemas para respirar Y aparecían enormes ampollas En su piel Estábamos a mitad de camino Sobre el viejo puente de madera 65 pies sobre el río Cuando unos hombres Vestidos con horribles trajes Aparecieron detrás de los árboles A ambos lados Nah, ya te vas Estás viendo que estoy avanzando Un poco más, ¿no? Tengo cinco discos de guardado O sea, no pasó nada Mamá nos cogió a mi hermana Y a mí entre sus brazos Mientras nos acercábamos A la barandilla Los hombres se acercaron A nosotras lentamente Mientras el puente Comenzaba a chirriar Y a grietarse Mamá nos empujó Más y más cerca de la barrera Una de las tablas se rompió Y mi hermana gritó Y se cayó La agarré del brazo Pero no fui lo suficientemente fuerte Como para sostenerla Por mucho tiempo Se cayó No pude hacer nada Para evitarlo Mamá no tuvo tiempo De reaccionar Y también perdió el equilibrio Los hombres nos agarraron Y nos llevaron al abuelo Noah Mamá se ponía peor A cada segundo que pasaba A ver si yo voy a ser La hermana esa que perdió El abuelo me arrojó Dentro de una celda cerrada Por eso nos encontramos A Hannah A Ana y a la otra no A Emma Me dijo que nadie me escucharía Por mucho que gritara También dijo que Dado que mi hermana había muerto Mi existencia era inútil Porque necesitaba Que ambas abriéramos La entrada de la bóveda Después de que se fuera Me quedé sola Encerrada dentro de una celda Con una sola vela Para iluminarme Grité y lloré Hasta que me quedé exhausta Estas pueden ser Las últimas palabras Que escribiré Estoy segura De que moriré aquí ¿Por qué pasó todo esto? Ojalá estuvieras aquí Papá Esto tampoco encaja No tengo nada que encaje Mira ¿El warrender también se ha ido? No te lo creo Ah, y los engranajes Bueno No he tenido que gastar en el Lo que la música Está súper alto ¿No? He cargado Sí Mírala Tengo que cargar Ya No podía cargar Se me está acabando La batería del mando Así que Eso va a ser un problema No sé jugar con el teclado Este juego Muérete Por Dios Muérete Corre Corre que no tengo batería Mira Ah, aquí ya puedo guardar No tengo más suerte Porque no No me sale Vale Ya guardamos aquí Y Para la próxima Cargo el mando No hay No hay No hay No hay No hay ¡Suscríbete!